señores de los más esperados acaba de hacer presencia en la escuelita la nueva profe como se lo habíamos anunciado está aquí brisita elisa brisita ahí está para enseñarle a nancy a la negra pola a la negra del swing la yoli parece que se que vino en yola la yola rd bueno que como ella llama valencia es el profe cállese no tiene que repetir lo que ya te está diciendo que tú te tragaste un qué que tu te dejes tu que? que un durazo ay que se trago esto muchacha chica buenas tardes ay buenas tardes buenas tardes ahora digo a la inglés hey good afternoon hey hay mucha chocolate por eso te lo bebo ay prof ay que pronto parece una mazoica ay una mazoica ay parece una mazoica ay parece una mazoica y que parece una mazoica pero oye la niña tiene que venir más serio y eso no es una ropa de venida bueno mira no y mira el swing y ese bling bling profe no rápido dime algo y todas las tareas que tu tienes que te pusieron a hacer la otra profesora ahora soy yo que le voy a dar este libro ay ay ella no hizo nada yo quiero ver yo quiero ver yo vine a darle clase pero primero vamos a chequear la tarea de la copia a ver cuidado yo no traigo mi celular porque tu hace una mazoica yo no traigo mi celular porque la clave yo vine a por aquí yo no voy a ver lo que tu sabes vamos a ver yo le voy a preguntar le voy a preguntar ahorita un par de preguntas a ver si Nancy sabe y la negra pola pero espera que la negra pola tu no me dijiste como se dice buena sada en inglés ella no sabe ella no sabe ay 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 ¿Qué es? Yo le tengo chumoros Yo le tengo chumoros ¿Qué te dice? Dígame que significa porque me falló la caja de tierra Me falló un costa, mi hijo No, mi casa me hicieron moros No, mi casa me hicieron moros Ay, Lassi No, habitué ¿Qué hiciste loco hoy? No, no Es moro que le aprendió a la y no va a donde que nací ¿Y qué te hiciste hoy? ¿Qué te hiciste? ¿Pollo? 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 ¡Chiquín! ¡Chiquín! También voy a criticar Al señor que está grabando Ah, mire, que está detrás de mí No, el que está grabando ¿Qué dices? Vamos a decir Happy Baby No sé si es Happy Baby Happy Birthday ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le haces la mía? No, no es lo mismo ¡Ay, ay, ay! Happy Baby es un feliz niño No un Happy Birthday Pero en el caso de la Poppy Happy Baby es un feliz niño ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un aplauso, sí Solo ganó ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero vamos también a darle participación A la Negra Pola Porque nada más le damos a dar esta participación ¡Ay, que vamos a morir tu vieja! ¡Ay, Fé! Dígame Hoy es día de colores ¡Ay, sí! ¡Ay, ay! No me pueden votar Ahora es que usted me lo odia Porque usted puede ver que es un alcohíris Por eso es lo que parece un alcohíris Pero quedaron tan pegados a estos colores Sí La única que vino vestida de luto Fue la Negra de su ¡Ay, sí! Y no sé si es porque ella piensa Que la van a enterrar O se lo van a enterrar ¡Ay! ¿Hay que esto? ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto! ¡Eso! 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 Cuando tú tomes que tomes ¡Eso! 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 ¡Eso es lo bonito que es mío! ¡Rifo lo probas! ¡Nosotros! ¡Si! ¡Que lo rices! ¡Que lo rices! ¡Que lo rices! ¡Trapas! ¡Rifo! ¡Rifo! ¡Aquí hay! ¡Oh! ¡Qué perniche! ¡Se dice perniche! ¡Es inglés se dice perniche! ¡Ay! ¡Ay! si soy yo la pongo de castigo y soy yo llámate a renato para que vaya a buscar para mí que la popi para allá sin mascarilla como fue ¡Los caballitos que ya vienen! ¡Los caballitos que ya vienen! ¡Soy queremos pedir el castigo! ¡Usted se va a dar clara a la lista de hinchas! ¡Ay, esta es la chismosa! ¡Ahí llegó Renato! El aplauso para Renato, el aplauso para Renato. ¿Por qué quedará la fundó? Sí, porque es el más jovencito. Este yo creo que él fundó la escuela completa. ¿Quién es una fe? Yo estoy tratando de ella. Yo no tiene dieta, mucho corrido. ¿Y sin cuadernos? No, por aquí si no hay cuatro, no hay mucho corrido. ¿Quién es de la deuda? Las propias que dejo. Las propias que dejo. ¿Quién es de la deuda? ¿Quién es de la deuda? Néct месте, ¿sí? No, no. ¿Eso no fuiste tú? ¿Eso es tuyo? ¿No? Sí, es tuyo espío, ¿no? no para mí que ella pagó yo te voy a poner tarea para ver si es verdad que tú me la vas a guardar hecha porque estábamos bien hechas y yo te voy a poner y qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando yo la hecha bien yo la hecha bien tú beba café póngala de castigo de nuevo que yo no entendió tiene piojo ahora la negra la negra de su hijo Esto es... ¡Ahhh! 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 ¡Venga! ¡Mazón! ¡Cállate reaclado! ¡Di que más! ¡Di que más! ¡Ve Poppy! ¡Pobre un bobo! ¡Búrcalo un bobo Poppy! ¡Venga a meterle un vaso de agua aquí! ¡A la derecha de su... ¡Di que más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es negro! Y esa mala costumbre que usted tiene, está estirando su grito. ¡Ahhh! ¡Ay no, pero me hagas el más fuerte que me damos de concentrar! ¡Ay sí, papi! ¡Fino, profe, fino! Diga, presente. A usted, mira. ¡Ella vive en Marte! ¡Ella vive en Marte! ¡A mí no me diga! ¡A mí no me diga! ¡Dese pelea! ¡Oye! ¡Y rompe la mesa! ¡Y rompe la mesa! ¡Urera rompe y fin! ¿De qué? ¡De plasta! ¡Esto es de qué! ¡De plasta! ¡Esto es de plasta! ¡Veá! ¡Esto es de plasta! ¡Esto es de plasta! No, no, no! No, 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 no! No, no! Yo estaba ahí, mira, en seco esta rosa loca, mira que está escrito lo formito. No, 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 no! Mira, yo caigo loca si tú me especies eso, porque mira ahí. Ahora, negra pola, me apreseste. una efe significa que comienza con la efe y después va una y después de una ufena entiende no a ti que chismosa pero pop y como sería de tipo porque porque pop y que poco de cómo se va y porque tiene miedo parece una lámpara colgante la primera parte de la escuelita el nombre es demasiado las chulas revés y me pueden llamar y la chula revés ¿qué fue papi? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué no se entendió? ¿qué no se entendió? ¿qué fue? tú la estás llevando la lámpara la lámpara parece un pez mira cómo respira los sacos En breve, la segunda parte. No, 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 explique, no, no. ¿Qué significa thank you? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, cuando Roberto le dice a usted, cuando alguien te da algo, que Roberto te dice, dígale thank you. ¿Qué significa? Buenas tardes. Dile gracias. Gracias. ¿Cómo la negra pola sabe? Entonces, le voy a preguntar a la negra pola porque ya salimos a entender. Exactamente. Ahora vamos a decir. Ok, tú dijiste que thank you, ¿se dice? Gracias. Gracias, el padre. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, goodbye. ¿Qué significa? Bye bye. Ah. ¿Qué inteligente usted tiene una... Hasta aquí, la primera parte.